No cualquiera se vuelve valiente, no cualquiera se desvive poniéndole empeño No cualquiera ignora lo que abre la gente, no cualquiera mira la muerte de frente No cualquiera va detrás de un sueño, no cualquiera escribe, no cualquiera inspira No cualquiera sale del declive, no cualquiera vive en el punto de mira Aplacando la ira, huyendo del desastre, no cualquiera entiende que una meta nunca expira No cualquiera aspira, la mayoría se retira, no cualquiera tira el pasado del lastre No cualquiera puede volar lejos del averno, no cualquiera sabe lo que pesa morir tanto No cualquiera mira su reflejo en un cuaderno, no cualquiera se hace eterno retratando sin freno su llanto No cualquiera vuela alto, no cualquiera aguanta el peso, no cualquiera da ese salto No cualquiera escapa del asfalto en un último asalto, no cualquiera parte por estos sus huesos No cualquiera ha visitado el cielo, no cualquiera ha conocido al diablo No cualquiera hace de tripas corazón y emprende el vuelo, no cualquiera vive en un eterno duelo No cualquiera se libera de este sucio suelo, no cualquiera escapa del anzuelo, no cualquiera sabe de qué mierda hablo No cualquiera sabe de qué mierda hablo Y así es como siento que no soy cualquiera, no cualquiera es digno de este puesto Hoy yo vine a hacerlo a mi manera, somos fuego y calavera, bono de la primavera Mi guajira a mí me espera, en la sombra de una palmera, con una mirada austera Morena guanzana mera, y hoy yo vengo a gastar suela y a dar cera Listo pa' la balacera, solo gorra y sobaqueras y una pluma en la guantera para acribillar al resto No cualquiera ha estado en el abismo, no cualquiera aprende del pasado No cualquiera se busca a sí mismo en medio de los cataclismos No cualquiera deja a un lado el egoísmo, no cualquiera tuvo un camino pesado No cualquiera cose sus heridas, no cualquiera acepta sus fantasmas No cualquiera sacrificaría su vida solamente por las personas que ama No cualquiera persigue un destino, no cualquiera anda en la cuerda floja No cualquiera construye un camino, no cualquiera sus sueños lo alojan No cualquiera sabe que la vida es algo breve No cualquiera puede soñar con pies en el suelo No cualquiera sabe que aquí gana el que se atreve No cualquiera bebe de la luz que cae del cielo No cualquiera ha entrado en las puertas del orco No cualquiera puede cosechar un digno fin No cualquiera disfruta con poco No cualquiera ha estado roto en infiernos remotos No cualquiera sabe que la vida es un jardín Ve y demuestra que no eres cualquiera No cualquiera puede andar con tus putos zapatos Nadie te espera allá afuera Tú demuestra tu calibre y vuela libre por la esfera Brilla tu manera y sal de la puta pecera Porque tú no eres cualquiera Y no cualquiera puede desafiar al puto Kratos No cualquiera es agua, no cualquiera es viento No cualquiera es fragua, no cualquiera va entre sus llagas No cualquiera prende sin naufraga en este océano de cemento No cualquiera clava su mirada como Taga No cualquiera es mito como Baba Yaga No cualquiera apaga el volcán y su lava No cualquiera indaga en su oscuro tormento No cualquiera entrega su vida por una idea No cualquiera vuela con valor en la tormenta No cualquiera abre su alma para que el mundo la vea No cualquiera acepta esta pelea No cualquiera el puto dolor lo alimenta No cualquiera escribe con sus venas No cualquiera plasma sus demonios No cualquiera explora sus cavernas No cualquiera rompe sus cadenas y cuenta sus penas No cualquiera ríe tirado en la arena No cualquiera limpia sus putas gangrenas con amonio No cualquiera cura con canciones No cualquiera escupe llamaradas No cualquiera caza versos en renglones con putos arpones No cualquiera atrapa corazones No cualquiera se propone volar con dragones No cualquiera tiene fuego en la puta mirada Acepta que no eres cualquiera Porque aquí la vida es dura y jode todo alrededor Di con valor que tú eres tu propia bandera Grita con tu fuerza entera que no eres cualquiera Que aquí solo impera el que prospera gracias al puto dolor Oh soy el cuervo ellos lo saben No cualquiera Yeah No cualquiera